Me complace presentar a ustedes en esta noche este acto galante y cultural de la elección de nuestra soberana al celebrar los 26 años de parroquialización. Exactamente, vamos a presentar ya en esta noche a los miembros del jurado calificador, al señor José Miguel Uxca, alcalde del Cantón. También conforma el miembro del jurado calificador, la licenciada Adriana Zucilanda, enfermera del Seguro Social San Gerardo. El ingreso de las señoritas candidatas a Reina de la Parroquia, en su primera presentación con su traje típico. Primero, ingresa la señorita María del Carmen Monje Zidanaula, representa a la asociación María Agustinadora. Vamos a llamar a nuestra segunda candidata, ella es Julia Carlota Quispe Barreto, representa a la organización de mujeres emprendedoras de San Gerardo. ¡Chicao! ¡Chicao! ¡Machito, Miami! ¡Piñápolis, Los Ángeles! ¡Máles de Caridad Andrés! Y no... Señoras y señores, vamos a invitarles en estos momentos a la segunda presentación de las señoritas candidatas, con su traje de gala. Ingresa en estos momentos María del Carmen Monje Zidanaula, representa a la asociación María Agustinadora. Tengo 17 años de edad, me encuentro estudiando para el examen de misión a la universidad en la carrera de contabilidad y auditoría. Una de mis actividades es ser miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la parroquia. En mis tiempos libres me dedico a leer y a escuchar música, y vengo representando orgullosamente a la asociación María Agustinadora de mi querida parroquia San Gerardo. A nuestra segunda participante, ella es Julia Carlota Quispe Barreto, representa a la organización de mujeres emprendedoras de San Gerardo. Tengo 17 años, estudio en el Colegio Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Girón. Es para mí un honor representar muy orgullosamente a la mujer sangerardense, humilde, trabajadora y emprendedora, que día a día trabaja por un futuro mejor para su familia. En esta noche vengo representando al Grupo de Mujeres Emprendedoras y al Infocentro Comunitario. Fue un orgullo para mí tener la oportunidad de portar la corona y la banda. Me ha dado gran satisfacción, ya que me ha enseñado que llevar una corona no es una simple vanidad ni belleza exterior, sino una muestra de esfuerzo y orgullo de portar la misma. Le puse el corazón, voluntad y el interés que era mi deber. Ha sido una ardua labor para nosotros, muy duro, casi hubo un empate, pero ustedes saben que tiene que ver una ganadora. Pero yo sí creo que ellas han dado y han hecho lo mejor de lo que son como mujeres, como personas. Por eso se merecen ya, ellas ya son las ganadoras. Con 27.3, en segundo lugar queda la señorita Julia Carlota Kispi. Indudablemente, la señorita reina en esta oportunidad será la señorita María del Carmen Monge, con 27.5. En esta noche quiero evocar el nombre de este sublime regalo del cielo, María del Carmen I. Y dar paso a su deslumbrante belleza, como un estandarte al frente de su vida. Quisiera en esta noche exaltar también la belleza de la mujer sangerardense, que siempre está presente en toda actividad que desarrollen las comunidades, las organizaciones y, como no, el gran parroquial de San Gerardo. A mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, tías, a mis amigos que me han venido a apoyar en esta noche tan especial para mí. A los miembros del jurado, por brindarme esta oportunidad para poder trabajar por el bien de mi parroquia. No tengo palabras para expresar la emoción que siento, simplemente muchas gracias por la confianza. Gracias. Gracias.